Tu Espíritu Santo Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Todas situaciones que provienen de mí Toma tú mi vida Toma tu control Te amo, te amo Te amo Te adoro, te adoro Te adoro Te espero Te espero Te espero Te espero Te adoro Y mi amado Aquí está mi vida Mi pensamiento Eres tú mi padre 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 Cristo 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 Espíritu 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 Espíritu, ven Espíritu Santo, toma tú el control de mí, toma tú mi vida y hazla de nuevo. Todas situaciones que provienen de mí, toma tú mi vida, tómate el control. Te amo, te amo, te amo. Te adoro, te adoro, te adoro. Te espero, te espero. Te espero. Te espero. Te espero. Ven conmigo, ven conmigo Espíritu Santo, te espero, te espero mi vida. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo.